La síntesis de toda mi vida, en algún momento, es la luna. Mi compañía discográfica hizo un contrato con Montserrat para grabar un disco, o más que nada para recopilar sus grandes momentos, que se llamaba Eterna al Caballe. Entonces, para darle una cierta proyección comercial al disco, me pidieron que hiciera un arreglo de Hijo de la Luna que fuera más adecuado a ella. Y ella me insistía siempre en que tenía que componer una pieza teatral. En un momento determinado, tanto me insistió que empecé a darle vueltas a la idea sin darme cuenta, y bueno, empecé a trabajar. Compuse las melodías de forma muy natural, porque yo en aquella época ya componía cosas que resultaban muy españolas, como es la canción Hijo de la Luna, que de alguna forma es el origen de todo este trabajo. Pasaron los años y los años. Y cuando ya lo tuve listo, ella ya había perdido sus condiciones para cantar. Pues ya no pude contar con ella porque ya no podía cantar las melodías, que eran, digamos, las de la soprano, que luego las cantó Ino Arteta. Me encantaría destacar de la obra que tiene unas melodías auténticamente espectaculares, unos temas estupendos, como siempre he pensado que José María Cano es un gran compositor de melodías. De la música destacaría el carácter melódico. Desde los compositores veristas en el mundo de la ópera no ha vuelto a haber melodías líricas, melodías para cantantes líricos poderosas. Yo creo que esta obra las tiene. Como a lo largo de estos años he seguido dándole vueltas al argumento, y han pasado cosas en mi vida y formas de entender, pienso que tendría que cambiar. Cambiaría bastantes cosas ahora. Y estoy deseando hacerlo además. No creo en cosas que no involucren mucho trabajo. No creo en nada que no involucren mucha dedicación. Y entonces cualquier cosa que hago me hace prácticamente abandonar lo demás. lo recuerdo con mucho trabajo. Mucho trabajo. Y luego se me complicó la vida en lo personal. Al final ya era demasiado para mí. Entonces, bueno, tengo que parar porque realmente se me caía encima todo aquello y la gente que se tomaba como una afrenta personal que yo hubiera compuesto una obra de tipo lírico, una obra de orquestano. Había un músico que se llamaba Tipet que decía que si no nos criticaban es que no estábamos haciendo algo bien. Yo eso lo llevo a gala. Siempre hay como un recelo cuando alguien quiere hacer algo sobre el clásico. Y sobre todo si viene del mundo del pop. Si no existe crítica, realmente es que no estoy haciendo nada. Eso es parte de mi vida. Pero vamos, sé que está en el menú y lo llevo con deportividad. José María Cano es un artista muy, muy especial. Un músico, un compositor con visión. Cuando sabes que Plácido Domingo y Teresa Verganza han aceptado grabar, te sientes honrada de que cuenten contigo. El poder aunar el aspecto sonoro y el aspecto visual en un proyecto como es la propuesta de Deutsche Gramofon, para mí es un anillo al dedo.